Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Mi nombre es Melisa y si tú eres nueva o nuevo en este canal, bueno pues bienvenido. Espero de verdad que te suscribas al canal. El día de hoy les tengo preparado este video que es ¿Cómo me plancho el cabello? ¿Cómo me plancho el cabello? Y la verdad yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿hago este video? ¿No hago este video? O sea, realmente no es como que soy una experta en plancharme el cabello. Sí tengo mis pasos a seguir, sí es como que ya tengo súper medido mi cabello. Y realmente me plancho en 10 minutos, o sea, como que entre más practicas, le vas sabiendo a tu cabello, más o menos cuánto te tardas, qué tienes que hacer. Pero a ustedes les causa curiosidad saber qué productos uso, los pasos que hago para plancharme el cabello. Así es que bueno, aquí les voy a compartir todo lo que hago. Y vamos a comenzar con este video. Quiero comenzar diciendo que tengo el cabello, mi textura, esta es mi textura natural. Es como una textura lásia, pero un poquito esponjada. A lo mejor ya no se nota tan, tan esponjado porque me he estado aplicando un producto que ahorita les voy a enseñar. La verdad es que estoy fascinada porque me mejora muchísimo el frizz del cabello. Las personas que sufren de frizz, este producto les va a fascinar y sí les funciona, de verdad. Mi esposo me decía que le una porque todo, todo se me enfrizaba. Ok, ya alejé la cámara un poquito más para que ustedes puedan ver más o menos el largo de mi cabello. Me llega un poquito así como que pasando el busto. No lo tengo todo parejo, tengo como que capas chiquitas aquí adelante. Sí lo tengo largo y la verdad también lo tengo muy abundante. O sea, tengo mucho cabello. Quiero decirles que mi cabello es grueso, no es delgadito. Aunque ya se me ha estado adelgazando un poquito más con todo eso de que te pintas el cabello y todo eso. Ustedes saben, ustedes mujeres, hombres que se pintan el cabello, ¿me entienden? Quiero comentarles que ahorita mi cabello está seco completamente. Es bien importante que antes de secarse el cabello, de planchárselo, de rizárselo, utilicen una protección termal. Porque esto obviamente va a evitar que su cabello se maltrate, que su cabello se queme. Obviamente no queremos que nuestro cabello se dañe. Entonces, los productos que yo utilizo son los siguientes. El primer producto que llevo usando alrededor como de un mes, les digo que es el que me ha mejorado muchísimo. El frizz es este de aquí, que es de la marca Davines. Es una lechita. La verdad es que está buenísimo. Es para todo tipo de cabellos. Este, la verdad, lo utilizo cuando salgo de la regadera. Cuando obviamente tengo el cabello húmedo. Este me lo aplico en todo el cabello. Raíz, puntas, medios, en todo, toda la cabeza. Me ayuda bastante este producto a desenredarme el cabello. Como les digo, me mejora el frizz. Me lo hidrata. Es un tratamiento que te puedes dejar todo el día. Y además de esto, me lo deja brilloso. Entonces, este de verdad me encanta. Este es el que estoy utilizando antes de secarme el cabello. Que también me ayuda como una protección termal. Entonces, buenísimo. Me lo recomiendo a la persona que me pinta el cabello. Y esta es una consistencia como cremosita. Como blanquita. Obviamente, cuando lo aplico en el cabello húmedo. Esto se va haciendo transparente. O sea, no se ve blanco ni mucho menos. Ahora, les quiero enseñar otros dos productos. Que también he utilizado muchísimo. Para antes de secarme el cabello. Que también sirven para protección termal. Y se trata de este de aquí. De la marca She or Chai. Como ustedes lo pronuncien. Este también me gusta. Porque me deja el cabello suavecito. Y pues bueno, realmente lo he utilizado. Y me gustan. Y el otro producto no lo tengo conmigo físicamente. Es el de 3M. Que se los voy a dejar por aquí por la pantalla. Para que ustedes lo vean. Este producto me dura muchísimo. Porque aparte que el botecito es grande. Me deja el cabello suavecito. Después de que me lo seco con la secadora. Me lo deja suave. Me lo deja, no sé, como brillosito. Ese lo llevo usando muchísimo tiempo. Ahora, para desenredarme el cabello. Utilizo estos dos de aquí. Que sinceramente a mí me gusta más este. Porque siento como que, no sé, como que me cepilla mejor el cabello. Este, más o menos. Digo, si lo utilizo. No se me hace incómodo, ni mucho menos. Incluso es como que mejor para mi tipo de cabello. Porque, pues según esto, no te saca orzuela. Y te lo cepilla mejor. Y así. Pero, no sé, como que yo tengo preferencia en este cepillo. Como que siento que entra. Como que, ¿saben? Como que, me cepilla bien. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Porque ya mucho bla, bla, bla. Lo que siempre, siempre hago cuando tengo el cabello. Ya sea húmedo o seco. Aunque realmente es más recomendado que no cepillemos el cabello en seco. Ahora, yo hago esto. A veces sí, a veces no. Pero bueno, es un tip que les paso. Es recomendable hacerlo en seco. Para que las puntas no se nos abran. Eso fue lo que me dijo mi estilista. Entonces, pues bueno. Ahí les paso el tip. Si tengo el cabello en seco. Lo primero que hago es desenredármelo. Porque es como que súper molesto. De que te estás planchando el cabello. Y lo tengas todo enmarañado. Todo enredado. Y como están viendo. Lo estoy haciendo de medios a puntas. Ahora, siempre es mejor empezar por las puntas. Porque de esta manera, como que siento que el cabello es más fácil de desenredar. No sé por qué. Pero bueno. También mi estilista me recomendó que lo hiciera siempre de medios a puntas. Ahora, mi partido lo tengo como que ya se me estableció de lado. Pero ustedes pueden hacer el partido como ustedes quieran. Después de que me desenreda el cabello. Agarro esta pinza de acá. Puede ser la pinza que ustedes tengan. Esta, la verdad, a mí me funciona bastante. Y empiezo a seccionar el cabello. Agarro el cabello desde mi oreja. Hasta toda la parte de atrás. Deja más o menos este pedazo libre para planchar. Y lo demás, lo que hago es nada más hacérmelo como un churrito. Y me lo agarro con la pinza. Ahora, más o menos, ustedes aquí pueden ver que tengo el cabello como... No es exactamente la mitad de la cabeza. Es como que un poquito más abajo. Y bueno. Voy a empezar a plancharlo. A mí se me hace mucho más fácil hacerlo en secciones. Porque siento que me tardo menos. Es más rápido y se plancha todo el cabello muy bien. En cuestión de las planchas, quiero decirles que yo no soy como una profesional. Y sé diferenciar entre plancha y plancha. Para mí, todas las planchas me funcionan. A lo mejor no todas son iguales. A lo mejor hay unas como más profesionales. Que te planchan el cabello más rápido. A lo mejor otras son como que más baratas. Pero también hacen el trabajo muy bien. O no sé. Ustedes, la plancha preferida que tengan, adelante. Yo la verdad es que la compro en Marshalls. Que es una tienda aquí en Estados Unidos. Me ha salido muy buena. Es esta de aquí. Se las voy a enseñar por si a lo mejor la ubican la marca. La verdad, yo tengo ya muchos años con esta. Bueno, pues vamos a conectar la plancha. Y yo lo que hago es ponerla en 450 grados Fahrenheit. La verdad es que este es el grado máximo de la plancha. Siempre la he utilizado en el grado máximo. Nunca he tenido problemas. Nunca se me ha quemado el cabello. Como les comento, mi cabello es grueso. A lo mejor si tu cabello es delgadito. Y es un poquito más delicado. Bueno, pues puedes ponerle un poquito menos. Ahora, yo lo que hago es dejar la plancha calentarse. No es como que luego, luego la conecto y ya me empiezo a planchar. No, porque obviamente la plancha no está preparada, no está lista. Y si quiero que me planche rápido, la dejo que se caliente. Simplemente voy tocando aquí que se siente como que ahí va, ahí va. Pero ahorita todavía le falta. Vamos a esperarnos unos minutitos. Ahora, quiero comentarles que yo voy seccionando mi cabello en pedacitos. Que no estén ni muy gruesos, ni muy delgaditos. Si están muy gruesos, obviamente no se te va a planchar el cabello muy bien. O sea, sí se va a planchar, pero no así como que tan liso. Entonces, yo lo que hago es ni muy gruesos, ni muy delgaditos. Ustedes pueden utilizar algún peine para no quemarse la mano al momento de pasar la plancha. Yo, sinceramente, no utilizo peine. Es más, no utilizo nada de eso. Simplemente utilizo mi mano. Hasta ahorita no me he quemado. Pero ustedes, si piensan que se van a quemar, pues háganlo con mucha precaución con un peine. O incluso venden como guantecitos para que uno no se queme la mano. Pero bueno, vamos a comenzar con el planchado. La plancha ya está lista, ya está como que calientita. Desde casi, casi la raíz de la cabeza. No tanto, no tan cerca, porque siento como que me quemo. Empiezo a bajar la plancha. Y simplemente hago esto. Ahora, la punta puedo dejarla así, completamente como que recta. O lo que puedo hacer es dejar la punta un poquito hacia adentro. O sea, esto es preferencia de cada quien. La verdad es que a mí me gusta últimamente dejarla un poquito curviadita hacia adentro. Voy a seguir seccionando mi cabello para que ustedes vayan viendo cómo plancho el cabello. A mí me gusta hacer esto con los dedos para que se vea como que más desenredadito el cabello. Paso dos veces la plancha y en la parte de abajo la hago así como que en curvita. Se me hace que voy a alejar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver todo el proceso, porque si no... Ok, ya con la cámara un poquito más lejos, vamos a seguir la parte de aquí atrás. Además, muchas de ustedes a lo mejor tienen esta parte de aquí un poquito más onduladita y les cuesta un poquito más de trabajo. Es normal. La verdad es que a mí también antes me costaba trabajo, pero pues como que uno va agarrando sus mañitas de que poco a poco. Una vez terminado esta mitad del cabello, lo que hago es pasar esta parte de aquí hacia adelante, esta parte de acá hacia atrás. Y voy agarrando la otra sección de cabello. Ahora, esta es con la que voy a estar trabajando y simplemente coloco la plancha un poquito cerquita de la raíz y empiezo a bajar. Empiezo a bajar y las puntas un poquito curveaditas. Así. Ok. Listo. Y paso hacia atrás el cabello. Esto lo hago para que no me confunda al momento de agarrar cabello, que sepa que todo ya está planchadito. Ya me dio calor. Ya me dio calor con esto. Una vez que terminé de planchar esta parte del cabello, voy a seccionarlo de la mitad, ahora sí, de la oreja hacia la mitad de la cabeza. Me voy a ir todo hasta la parte de atrás. Y voy a hacer churrito lo demás. Lo agarro con la pinza. Este es el pedazo de cabello que voy a estar planchando ahorita. Y divido esta parte del cabello en dos secciones. Y lo paso hacia adelante. Entonces, lo que hago es que simplemente agarro otra vez puñitos de cabello, lo plancho y lo voy pasando a la parte que ya está planchadita. Y así de esta manera no me revuelvo. Entonces, bueno, comienzo otra vez casi casi desde la raíz del cabello. Y hago la curvita hacia abajo. Ustedes disculparán que estoy viendo hacia acá, pero es que acá tengo mi espejo porque en el monitor de la cámara la verdad es que no me puedo ver. Está muy, muy chiquito. Pero lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo me estoy planchando el cabello. La mayoría de las veces simplemente hago como que dos pasadas. No hago tantas, tantas pasadas. Porque como que con dos me queda bien planchadito. Ok. Ya terminé esta parte. Ahora sigo con la otra. Y bueno, en esta parte le voy a dar como que cámara rápida para que no se aburran, pero prácticamente es lo mismo. Agarrar secciones del cabello y seguirlas planchando. Yo no tengo problema, por ejemplo, con los cabellitos que tengo aquí como que mis baby hair, como por la oreja. La verdad es que lo único que hago es pasármelos para atrás y listo. Hay muchas personas que se planchan estos cabellitos, pero a mí sinceramente me da como que... Me da un poquito de miedo porque si pongo la plancha como que muy cerca de mi cabeza o de mi piel, pues me puedo llegar a quemar. Entonces simplemente los dejo y no me molestan. Sé que muchas personas tienen los cabellitos como muy chinitos, así muy pegados aquí como a la raíz. Y pues ahora sí que tengan mucho, mucho cuidado con esos cabellitos. A lo mejor se pueden comprar como que una plancha más chiquita y con mucho cuidado plancharse esos cabellitos. Pero bueno, como les digo, yo la verdad es que estos cabellitos pues no me molestan. Así es que nomás hago esto y listo. Una vez que ya llegué a la parte de la mitad de la cabeza, o sea, ya tengo la mitad del cabello planchado, por así decirlo. Lo que hago es me paso el cabello para atrás, el que ya está planchado, y agarro secciones de los lados. Y ya tengo, por ejemplo, esta parte de aquí que voy a planchar. Ahora del otro lado hago lo mismo, agarro esta parte de aquí y recojo el cabello. Me voy a voltear hacia la parte de atrás. Para que ustedes vean más o menos cómo me va quedando el planchado. Cuando yo lo divido a la mitad, la verdad es que no me queda nada mal por la parte de atrás. Como que todo creo que queda bien planchadito. Pero igual siempre lo que pueden hacer es con un espejo chiquito. Y si tienen un espejo aquí atrás, es ponerse por la parte de atrás y más o menos irse viendo. A ver cómo les va quedando el planchado, si les va quedando bien, si todo está en orden, si les va gustando. O sea, como que ese es mi tip que yo les puedo dar. Porque de repente, como que está todo bien planchadito de los lados. Pero de la parte de atrás, como que no está nada bien planchado. Así es que con un espejito, simplemente se ponen así. Y ya más o menos van viendo como que los ángulos, van viendo como que todo esté en orden. Voy a agarrar más cabello. De esta parte de aquí arriba. Ahí que quede más o menos. Y continúo con el planchado. Por ejemplo, aquí agarré mucho cabello. Entonces. Ahora llegamos a la parte de arriba. Que aquí es cuando ustedes pueden decidir de qué lado van a ponerse el partido. Si partido de lado, de en medio, si todo para atrás. Yo la verdad es que lo utilizo casi siempre como que de lado. Me gusta como que ir variándole unas veces de este lado, otras veces del otro lado. O de repente, simplemente el partido de en medio. Pero nunca me lo pongo para atrás. Porque como tengo entradas, como que siento que no me favorece mucho este look para atrás. Lo que voy a hacer es nada más con el dedo hacerle así. Hasta atrás. Y más o menos como que ahí quedó. Siempre es bueno que ustedes practiquen, practiquen, practiquen. Y entre más practiquen, se van a volver como que más expertas en su cabello. Esta última parte lo que voy a hacer es nada más como que agarrar la parte de atrás. Y esta de aquí de lado la voy a hacer churrito. La agarro aquí con la pinza. Y bueno, esta parte es la que va a ser importante porque es la que se va a ver de la parte de atrás. Y no quiero que me quede como que encrespado, como que friseado, como que medio ondulado. Sino que quiero que todo se vea lisito, bien planchadito. Entonces lo que hago es simplemente vuelvo a hacer la división en medio. Parto el cabello de esta forma y esta parte la paso para acá. Entonces empiezo a planchar en pedacitos como lo hemos estado haciendo todo este rato. Voy a pasar toda la parte que ya tengo planchada hacia atrás. Y voy a comenzar planchando este pedazo de cabello. Este igual lo paso para acá para no confundirme. Y lo plancho lo más cerquita a la raíz y bajo. Bajo, bajo, bajo. Claro que obviamente no sé si les comenté, yo creo que no. Pero trato de hacer un poquito de presión en la plancha para que el calor penetre bien en el cabello. Y lo planche mucho más rápido. Claro que no es como que lo estoy presionando así muchísimo porque igual y me lo puedo lastimar. Simplemente hago una ligera presión obviamente en la plancha. Pero nada que sea brusco para nuestro cabello. Entonces pues bueno. Ahí más o menos. Va quedando. Y agarramos el último pedazo que es este. Este es el último pedazo. Vamos a agarrarlo. Planchar desde arriba. Oigan, tengo una luz aquí intensa. Y ya estoy sudando. Entre la plancha y la luz. ¡Qué calor! Ahora me voy a volver a voltear hacia atrás para que ustedes vean cómo está quedando el planchado. Pero creo que está quedando bastante bien. Ustedes pueden apreciarlo ahí. De todas maneras lo que yo hago es agarrar como que una parte de aquí atrás. Y lo plancho de esta forma para asegurarme de que no quede como que nada marcado de partidos. Ni que quede el cabello así como que diferente. Así es como que lo hago. Y recuerden, con su espejito, que es como que su mejor amigo ahorita, verse y estar checando el planchado. Que les quede bien lisito por todos lados. Así es que así se van a asegurar, obvio, de que todo esté parejo. Bueno, este es ya ahora sí el último pedazo que nos queda de cabello que no está planchado. Así es que lo que hago es nada más así desenredar con los dedos rapidito. Y empiezo a agarrar otra vez secciones de cabello. Y bajo, bajo, bajo. Presiono ligeramente, ya saben. Y le sigo. Ahora, yo como tengo el cabello muy largo, pues puedo así como que ver. Me lo paso para adelante y puedo como que ver más o menos las puntas. Cómo me las voy haciendo. Obviamente cuando no tengo como que espejo en frente de mí, como en este momento. Que estoy haciendo la demostración en la cámara. Pero normalmente siempre lo hago en espejo. Entonces, ahorita es como que la mañita que hice para que pueda hacer este video. Pero, bueno. Esta es la última parte. Ya casi terminamos. Obvio me estoy tardando más porque les estoy explicando todo. Pero realmente no me tardo mucho planchándome el cabello. Así es como más o menos se ve. Ok, listo. Ya apagué la plancha. Déjenme dejarla en un lugar seguro para que no se queme todo por aquí. Ya para finalizar el proceso de planchado, lo que hago al último es aplicar un aceite. Este es el aceite de Argan. Me encanta. Este lo llevo usando muchos años. Me funciona bastante. Se los voy a acercar para que lo vean aquí. Es de la marca OGX. Y me gusta porque me deja el cabello brillosito. Pero además me dura el planchado más de dos días. O sea que, padrísimo. O sea, no necesito estármelo retocando al día siguiente. O sea, por ejemplo, mañana no me lo retoco para nada. Incluso me podría aguantar un tercer día sin lavarme el cabello. Simplemente aplico mi shampoo en seco y listo. Pero con este me dura más el planchado. Ustedes pueden aplicar cualquiera que tengan. Aceite de coco, aceite de Argan, aceite de aguacate. El que encuentren, el que más les guste. Además este huele muy rico. Yo soy como una persona que me gustan los olores ricos. Estar oliendo rico todo el tiempo. Entonces procuro como que todos los productos que uso tengan un olor delicioso. Así es que bueno, este nada más aplico poquitito. Porque si no quiero tampoco que tener el cabello súper aceitoso. Entonces nada más aplico una gotita. Espero que puedan ver aquí en la cámara. Que es una gotita. Lo hago así entre mis manos. Lo froto. Hasta los dedos. Aplicarlo de medios a puntas de esta manera. No es como que agarro el cabello y lo hago así. Simplemente es como que lo voy esparciendo por todo el cabello. Puntas también. En los cabellitos que son como que más delicados que son los de enfrente. Porque esos cabellitos están más procesados. Más güeritos. Más delicados. La verdad esto es lo que hago. Me funciona muy bien a mí. Muchos de ustedes pues tenían curiosidad de cómo me planchaba el cabello. También me preguntaron que si me lo planchaba todos los días. La verdad es que no. No me lo plancho todos los días. Simplemente es que me dura el planchado pues más de dos días. Con estos productos que me he puesto. Sí he visto una diferencia en mi cabello. Al momento de estar aplicando todos los menjurjes que ya les enseñé. Como que siento que mi cabello está más brilloso. Más hidratado sobre todo. Porque saben que cuando nos pasamos la plancha. Pues siempre el cabello se deshidrata un poquito con el calor. Pero bueno esto es básicamente lo que hago. Y ya ven que de repente tenemos como que baby hairs por arriba. Lo que hago de repente es usar un poquito de gel. Aquí nada más para aplacarlos. Para que se queden quietos. O a lo mejor un poquito de spray. O también un poquito de cera. Pero muy poquito para que no se vea el cuero cabelludo grasoso. Y pues sí básicamente eso es lo que hago. Espero que les haya gustado. Que les haya servido este video. Algunos tips que yo hago. La verdad es que te vas haciendo mañosita al momento de peinarte. Como les digo entre más practiquen. Entre más le vayan como que sabiendo su cabello. Van a ser todas unas expertas al momento de lasearse. De plancharse. De moldearse el cabello. Yo la verdad no me lo moldeo porque no me lo sé moldear bien. Pero uso la plancha y pues me ha funcionado. Así que pues bueno yo me despido de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like. Me ayudaría muchísimo. Déjenme saber en los comentarios ustedes cómo se lo planchan. Si tienen alguna técnica en especial. Si usan algún producto en especial. Creo que todas podemos aprender de todas. Y pues bueno yo me despido. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Y nos seguimos viendo en este canal con más videos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!